Este joven que es un ladronazo culpa a su mamá por sus rojos. ¿Por qué es que voy a pagar todo? Escuchen esto. Porque se perdió la vergüenza también. Ya no tienen vergüenza. Yo entiendo que usted puede ser un ladrón, pero sin vergüenza también. Un descarado, no. Sé delincuente, pero no descarado. Porque es demasiado llevar las dos cosas juntas. Delincuente, bien, se te respeta. Algunas mujeres tienen que haber delincuentes. Tiene que haber de todo para que la sociedad sea. Nadie es perfecto. Pero que también seas descarado, sin vergüenza, rastrero. No se puede llegar tan lejos. Escuchemos este esperpento. Entonces, ¿tú le quitaste el motor al hombre? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde fue eso? ¿Qué pasó? La entrada en la obesidad, se lo quité el motor. ¿Ahí va? ¿Qué te revivirás algo? ¿Por qué tú te quitaste solo para vender? Dime tú, mi mamá, escucha eso, mami, oíste. Por ti, que voy a pagar de todo. Llévate de mí, oíste. ¿Qué pasó? ¿Usted no tiene problemas con tu mamá? No, pues, mamá, tú sabes, crianza de hijo no me da. Tú sabes ya lo que es para arruinar en la calle y de todo. Pero mente a nada, tranquilo. Llévate de mí con Dios al final. ¿Y con qué tú le quitaste el motor al hombre? Con una pitola y yo se la voy a recuperar a ellos ahora. A la pitola, eso no es nada. Pero escucha, mami, es por ti que estoy así. ¿Llévate de mí a un hombre? Yo no le hice daño, por lo que yo se le dije, damos la baña, ven y ya. Que yo no te voy a hacer nada. Yo lo quitaste el motor y ya. ¿Dónde está que tú a la otra casa? A él entré a la obesidad. ¿A eso pasó a qué hora? Eso, no sé, hermano. ¿Cuál es tu nombre? El nombre es mío, Chucky Bobo. ¿Chucky Bobo? ¿Tu nombre es legal? Sí, sí, yo soy de la islita, yo soy. ¿De la islita? ¿Cómo es el nombre? Hermano Hernández. Un pasajero me atrasco, me dijo que lo llevara por la entrada de la universidad, allá abajo. Y me paga, me tumbó el motor y me encañonó. Yo lo que quiero es que me busque mi cartera. ¿Usted es un padre de familia? Claro que sí. ¿Él le llevó la cartera y le llevó el motor también? Claro que sí. ¿Y cuál es su nombre? Gentejada. ¿Qué le va a hacer, se recibe usted? Que lo metan preso, que cumplan lo que tienen que cubrir, que lo jundan. Eso, era un hombre de trabajo. No se le va a hacer su dinero, va a trabajar y mantener su cuerpo. Que cumpla, que se pudra por rastreo y descarado. Este es sinvergüenza. ¡Este es sinvergüenza! Entonces… Gracias.